Música Hablar del nopal es hablar de un producto más que conocido para los mexicanos. Los nopales en forma nativa, insisto, van desde Estados Unidos, en el norte, hasta Argentina, en el sur, incluyendo las Antillas. Entonces, a lo largo del continente hay aproximadamente 200 especies diferentes de nopal. Pero México, por su posición geográfica, su variedad de climas que tiene, y de suelos, y montañas sobre todo, ha provocado que aquí exista la mayor diversidad, el mayor número de especies de nopal registrados para toda América. No es muy grueso, sus espinas son bonitas, el color es bonito, el sabor es agradable. O sea, no tiene comparación al nopal que se da en el cerro. Por ejemplo, allá en el cerro hay nopalitos, que son muy sabrosos también, he de decirle. Pero esta planta ya se ha ido seleccionando para que dé producción de verdura. Tengo información que en la actualidad China está produciendo nopal. A partir de plantas que fueron llevadas de México. Sí, sí lo está haciendo. Y China, pero lo que está haciendo China es utilizar el nopal para generar subproductos. Y esos subproductos son los que ellos están pensando, desarrollándolos, para patentarlos. Yo supongo que sí, sí afectaría, ¿no? Sí afectaría porque si ellos transforman, nos estarían enviando sus productos ya procesados y estaríamos comprando nopal procesado, ¿no? No sé, ellos lo utilizan en la medicina, en cosméticos, en la infinidad, ¿no? Lo transforman. Y este, pues nosotros siempre nos quedaríamos estancados, nada más en la producción primaria, ¿no? A ellos no les interesa mucho el nopal en fresco, como nosotros desgraciadamente transformamos muy poco. Entonces generalmente todo lo vendemos en fresco, o sea, nada más desespinado y así. Pero ellos lo procesan, entonces lo que nos explicaban es que ellos tratan de que todo el proceso que ellos tienen lo patenten. Entonces nosotros ya no vamos a poder transformar porque pues ellos se suponen que van a tener la certificación. ¿Te fijas con la grapa? ¿Qué es eso? ¡Párate de nuevo! Estaríamos en desventaja, estamos hablando de China en particular, pero créame que en los últimos 50 años China apareció recién para estos asuntos de aprovechamiento de nopal. Porque durante la segunda mitad del siglo XX, el productor mundial o los productores mundiales número uno de tuna para alimento son Israel e Italia. ¿Sí? A nivel mundial. No es México, debería ser México. México es el dueño de nopales.